Hola Patrona Artistas, ya estoy aquí de vuelta con un nuevo vídeo, esta vez vamos a hacer un vídeo de tunecino, la semana pasada o la anterior no recuerdo bien, hicimos el punto en relieve por delante, hoy vamos a hacer el punto en relieve por detrás, es súper sencillo y muy parecido a como hacíamos el punto en relieve por delante, sólo que introducimos el ganchillo por un punto diferente, lo primero al igual que hacíamos el otro día es montar un número de cadenetas, da lo mismo el número, da lo mismo si es par, impar, no hay que hacerlo múltiplo de nada, simplemente hacer cadenetas, así que vamos allá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un segundito que se ve un poco borroso yo creo, voy a subir un poquito más, ahí mejor verdad, 9 y vamos, 10, 11, 12 y 13 mismo, ahí con estos nos valen, ahora vamos a hacer una primera vuelta de tunecino básico vale, o sea que sacamos puntos y luego hacemos la pasada de vuelta como siempre, así que vamos allá, igual he hecho demasiados puntos, va a quedar igual un poco largo el vídeo, bueno, no pasa nada, ahí vamos, vamos allá y aquí, vale y ahora la vuelta como siempre, ya sabes lo que os he explicado muchas veces, que a mí me suele pasar una cosa, que es que se me quedan torcidas las labores de tunecino, porque este lado lo dejo más flojo que este, bueno pues como lo sé, lo que hago es siempre intentar aflojar un poquito, en vez de dejarlo así apretado, que es lo que me suele pasar, siempre hago así un poco al final, porque sé que me pasa eso, entonces si veis que tiro así al principio o al final de las vueltas es por eso, vale, no es por otra cosa, allá vamos, a ver que terminemos la vueltita y empezamos con nuestro punto relieve por detrás, ahí vale, al igual que hacíamos en el punto relieve el otro día, lo que vamos a hacer es coger, en lugar de introducir por la mitad y coger justo la patita de delante, vale, tenemos que coger toda la pata, pero en lugar de meter desde delante, como hacíamos el otro día, vamos a meter desde detrás, vale, vamos a rodear la pata por delante, pero metemos desde detrás, ahora y la pata nos va a quedar hacia atrás, por eso le llamo el punto relieve por detrás, porque introducimos por detrás y la pata nos queda por detrás del ganchillo, entonces ahora lo que tenemos que hacer es introducimos por el primer hueco, vale, vamos a tirar un poco del hilo para que no se nos quede demasiado floja ese punto y ahora por el otro agujero introducimos, vale, o sea, lo que hemos hecho es dejar la pata por detrás e introducir el ganchillo y rodearlo, vale, ahora cogemos hebra y lo que hacemos es pasarla y sacarla por detrás, yo lo que hago es llegar a este punto, giro para subir hacia arriba, vale, vosotros podéis hacerlo como mejor os salga, la cuestión es que saquéis hacia detrás esa hebra y ahora hacemos una cadenita igual que las que hacemos en crochet, vale, volvemos a repetir, desde detrás introducimos el ganchillo, vale, rodeamos la pata que se queda detrás, pasamos hacia detrás de nuevo el ganchillo por el siguiente agujero, tomamos hebra y lo sacamos, vamos sacándolo por delante y ahora tenemos que ir hacia detrás y yo para ello, vale, ahora tenemos que ir hacia detrás, giro un poco el ganchillo así y la saco, vale, eso vosotros veréis vuestro truco, yo os explico el mío porque es como mejor me sale, la cuestión es que os salga la hebra por aquí detrás, ahí estamos, como veis nos empieza a quedar como un cordoncito por delante, vale, tened cuidado de que la hebra siempre os quede por delante, no os quede así por detrás a la hora de introducir, porque si hacéis así es mucho más complicado de sacar, vale, se puede pero es más complicado, entonces queda mejor de esta manera, entonces la hebra siempre por ahí, ahora introducimos canchillo desde detrás hacia delante, rodeamos por delante la pata y la pata nos queda por detrás, vale, introducimos por el siguiente agujero, es como si fuéramos de agujero a agujero, y cogemos hebra desde detrás, la pasamos hacia delante, veis, y ya ahí giramos y plan hacia atrás, vale, ahí se ha abierto un poco la lana, pero no pasa nada, se coge de nuevo y ya está, y ahora hacemos nuestra cadena, lo veis verdad, vuelvo a hacerlo despacio, rodeamos la pata, tomamos la hebra, la sacamos hacia detrás, girando así el ganchillo, ya voy a ir más deprisa, ahí y ahí, ahí lo tenemos, y ahí va a ir por delante, eso es algo que si habéis estado haciendo el del otro día, y ahora pasáis, suele pasar, que nos equivocamos de si es por delante o si es por detrás, veis, yo ahí hago un juego de mano, introducimos desde detrás, pasamos hacia el otro agujerito, vamos de agujero a agujero, tomamos la hebra y aquí cuando ya estamos pasando, giramos, vale, ahí giramos, y ya está, que eso se escapa, no pasa nada, lo cogemos y ya está, la hebra está ahí, no entréis en modo pánico, ahí está, seguimos, sacamos y listo, ahí, lo mismo, desde detrás, cogemos, la pasamos y ahí, es difícil de ver, porque como está bastante escondido, ahora en la siguiente vuelta se verá mejor, aquí, veis, pasamos, pasamos, rodeamos la pata, pasamos, giramos ahí un poco el ganchillo para que no se nos escape y listo, y ahora ya la última, el último punto, igual que hacíamos en el punto relieve por delante, lo hacemos cogiendo las dos cadenitas, como hacemos siempre, vale, el último punto de tunecino casi siempre se coge del mismo modo, ya veis, nos queda como una especie de cordón así por afuera, ahora veremos en la siguiente vuelta, vale, la pasada de vuelta la hacemos igual, que hacemos siempre, uno y luego de dos en dos, ahí vamos, seguimos, 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 vamos allá, continuamos hasta el final, ya hemos llegado, vale, siguiente vuelta, que hacemos, exactamente lo mismo que habíamos hecho, ya veis como queda, por el otro lado, parecido al que nos quedaba la otra vez, vale, como hacemos, lo mismo, vale, que hemos hecho en la vuelta anterior, cogemos, introducimos el ganchillo desde detrás hacia delante, rodeamos la pata y en el siguiente agujero, que sería este, introducimos el ganchillo hacia atrás, tomamos hebra y la vamos sacando hacia atrás, vale, por eso yo he llegado a este punto, para que no se me escape, lo que hago es girar el ganchillo un poco y listo, hacemos nuestra cadena y ahí tenemos, ahí nos va quedando la siguiente, vale, ahí vamos, giro y listo, vale, para que veáis como se hace con rapidez, ahí, ahí es donde pego el giro y vamos, introducimos desde detrás, rodeamos la pata, introducimos ganchillo hacia atrás ahora, tomamos la hebra, voy a ver si se puede ver desde aquí, tomamos la hebra, lo que hago aquí ahora, es, veis, ese giro, y ahí es como saco, vale, la hebra siempre procurad eso, tenerla por delante, tomamos así, veis ahí, ahí es donde giro el ganchillo, es que antes era más difícil de ver, cuando hay solo una vuelta, porque hay menos espacios por los que ver y veis como queda como una especie de hueco separado de cordones, vale, se queda como unos cordoncitos, es súper bonito este punto también, pero yo la verdad tengo que decir que me gusta más el punto relieve por delante, ahí vamos, veis, aquí es donde aprovecho y giro, hago un juego de muñeca, estos son puntos un poquito más avanzados, o sea que si sois principiantes, os recomiendo que primero practiquéis lo más básico, ya sé que tenemos muchas ganas de aprender puntos originales que queden muy vistosos, pero a veces si nos precipitamos, el único que vamos a conseguir es frustrarnos, porque todavía no tenemos las destrezas para poder trabajar y mover el ganchillo y solucionar un problema cuando nos surge, para hacer este tipo de puntos se necesitan ya unas ciertas destrezas con el gancho, vale, y ahí tenemos el último punto y simplemente ahora cogemos las dos hebras, ahí las tenemos, pasamos y listo, y ahí tenemos, vale, como veis por ahora no se ve muy bien cómo va a quedar, porque son las dos primeras vueltas y tenemos que hacer más, entonces eso es lo que voy a hacer, voy a ponerme por mi cuenta, voy a hacer unas cuantas vueltas más y enseguida vuelvo para enseñaros cómo queda un buen trozo de este punto, ya veis que queda muy original, por detrás como veis, queda exactamente igual al punto relieve derecho que vimos el otro día, vale, porque he decidido hacer, porque así queda diferente, o sea, si lo hacemos, decimos, bueno, como es más fácil hacer el punto relieve por delante, lo hago por delante y luego le doy la vuelta y lo vemos del revés, el borde no queda igual, este punto no queda igual si lo hacemos desde el lado derecho que si lo hacemos desde el revés, o sea que yo os recomiendo que si queréis que quede bonito, es mejor hacer cada, si queremos ver punto derecho, lo hagamos como, o sea, punto relieve de delante, lo hagamos desde delante y si queremos que quede a la vista el de detrás, lo hagamos de detrás, no hagamos trampas, vale, bueno patrón artistas, ya veis que bonito queda, es como, si lo que decíamos de que queda parecido ahí, lo que pasa que los bordes no quedan igual si los hacemos desde el derecho que si los hacemos desde el revés, con lo que yo aconsejo eso, que si queréis tener esta parte a la vista, lo hagáis como hemos hecho ahora, y si queréis tener esta otra, lo hagáis como hicimos la otra vez, con el punto retorcido por delante, vale, porque si no, lo he dicho, queda parecido pero no queda exactamente igual, ya veis, es súper bonito, ya veis que tiende a retorcerse hacia aquí esta vez, vale, lo mismo que hacemos siempre, intentamos hacer un borde para que no nos tire el tejido, vale, o hacemos una primera vuelta de un punto que no retuerza, como dijimos, el punto arroz de tunecino, el punto elástico o hacer una simple vuelta de punto bajo antes de empezar a hacer el punto tunecino, vale, que la primera vuelta sea una vuelta de punto bajo de crochet normal, entonces no se nos retorcerá y ya ves lo bonito que es este punto, a mí me encanta, para cuellos queda súper bien, para gorros queda súper bien, así que animaos y hacerlo, ya sabéis que en www.patronarte.com barra tutoriales tenéis todos los patrones, consejos, todo lo que se me ocurra, hay veces que se me quedan cosas en el tintero en los vídeos y aprovecho en el blog para contaros cosas, también hay cosas que se me olvidan poner más en el blog y que están puestas en los vídeos, y en www.patronarte.com tenéis todos los materiales, ya sabéis que cualquier duda siempre podéis preguntarme por email o a través de los formularios de contacto, y si queréis estar al día de todo lo que hacemos en el canal, sólo tenéis que suscribiros y no os olvidéis de compartir si os ha gustado el vídeo para que otros tejedores y tejedoras puedan disfrutar de estos puntos, ya sabéis, nos vemos pronto y sigue mi lema, crea y disfruta.